liturgia para hoy jueves 8 de diciembre inmaculada concepción de la santísima virgen maría el 8 de diciembre de 1854 en su gula inefables deus el papa pio nono proclamó el dogma de fe que nos revela que por la gracia de dios la virgen maría fue preservada del pecado desde el momento de su concepción es decir desde el instante en que maría comenzó la vida humana las devociones a la inmaculada virgen maría son numerosas y entre sus devotos destacan santos como san francisco de asís y san agustín antífona desbordo de gozo en el señor y me alegro con mi dios porque me ha vestido en traje de gala y me envuelto en un manto de triunfo como esposa que se adorna con sus joyas gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos oh dios que por la inmaculada concepción de la virgen preparaste una digna morada para tu hijo y en previsión de su muerte redentora la preservaste a ella de toda mancha de pecado por su intercesión te pedimos nos conceda llegar a ti purificados de todas nuestras culpas por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro del génesis capítulo 3 versículos 9 al 15 y 20 después que adán y eva comieron del fruto prohibido llamó el señor dios a adán y le preguntó dónde estaba él contestó te sentí venir por el jardín y me dio miedo porque estoy desnudo por eso me escondí dios le preguntó y quién te dijo que estaba desnudo será que comiste del fruto del árbol de que te prohibí comer el hombre respondió la mujer que tú me diste para que me acompañara fue la que me dio de ese árbol y yo comí el señor dios le preguntó a la mujer qué fue lo que hiciste la mujer respondió la serpiente me engañó y comí entonces le dijo el señor dios a la serpiente por haber hecho esto maldita serás entre todos los animales domésticos y salvajes caminarás arrastrándote y comerás polvo todos los días de tu vida pondré en amistad entre ti la mujer entre tu descendencia y la de ella la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón el hombre llamó a su mujer eva por ser la madre de todos los vivientes palabra de dios te alabamos señor salmo 97 el poderoso ha hecho obras grandes por mí canten al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo el poderoso ha hecho obras grandes por mí el señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel el poderoso ha hecho obras grandes por mí los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios aclama al señor tierra entera griten vitoreen toquen el poderoso ha hecho obras grandes por mí segunda lectura ya antes de crear el mundo nos eligió en cristo de la carta del apóstol san pablo a los efesios capítulo 1 versículos 3 al 6 y 11 al 12 bendito sea dios padre nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido una persona de cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos porque ya antes de crear el mundo nos eligió en cristo para que fuéramos santos e irreprochables ante él por el amor ya entonces nos destinó a ser sus hijos por medio de jesucristo y con miras a él así lo hizo porque lo tuvo a bien y para gloria y alabanza del amor que nos mostró al entregarnos su querido hijo por cristo habíamos recibido el derecho a la herencia según el plan de dios que todo lo prevé y lo realiza como a bien lo tiene destinados como estábamos a esperar la venida del mesías y a rendirle así gloria y alabanza palabra de dios te alabamos señor aleluya 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 alegrate llena de gracia el señor está contigo bendita tú entre las mujeres aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 1 versículos 26 al 38 cuando ya isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo envió dios al ángel gabriel a su población de galilea llamada nazaret a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado jose descendiente de david la joven se llamaba maría el ángel llegó a donde ella y le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaría ese saludo el ángel le dijo no temas maría que dios ha tenido predilección por ti mira vas a concebir y dar a luz un hijo varón y le pondrás el nombre de jesús será grande más aún se le conocerá como hijo del altísimo el señor dios le dará el trono de su padre david y reinará sobre el pueblo de jacob para siempre pues su reino no tendrá fin maría le preguntó al ángel cómo puede ser esto siendo yo virgen el ángel le respondió el espíritu santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del altísimo por eso a tu hijo lo llamarán santo e hijo de dios además debes saber que tu pariente isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez y ella que decía que era estéril ya está de seis meses porque para dios no hay nada imposible maría contestó yo soy la esclava del señor que se cumple en mí tus palabras y el ángel se retiró palabra del señor gloria a ti señor jesús creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría siempre virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y el tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oración universal presentemos nuestras súplicas a dios padre que eligió a maría para ser madre de su hijo y digámosle todos por la intercesión de maría escúchanos señor por el papa los obispos los sacerdotes demás ministros de la iglesia para que formados en la escuela de maría sean fieles mensajeros de la palabra de dios y dispensadores incansables de su misericordia oremos por la intercesión de maría escúchanos señor por la paz y la justicia en la humanidad para que sean derribado los proyectos soberbios enaltecido los humildes y colmado de bien de los pobres oremos por la intercesión de maría escúchanos señor por los jóvenes y adolescentes para que sigan como maría la virtud de la pureza y vivan siempre alegres en el amor a dios y al prójimo oremos por la intercesión de maría escúchanos señor por los enfermos para que hayan en maría santísima ayuda y consuelo y en los hermanos solidaridad generosa que aliente su esperanza oremos por la intercesión de maría escúchanos señor por nosotros que celebramos con gozo el triunfo de cristo en maría para que como ella seamos santos e irreprensibles por el amor y con ella podamos decir he aquí las clavas del señor hágase en mí según tu palabra oremos por la intercesión de maría escúchanos señor al celebrar padre esta fiesta de la madre de tu hijo te pedimos que así como a ella la preservaste de todo pecado nos concedas a nosotros el don de tu gracia y nos escuchas en tu bondad por jesucristo nuestro señor amén oremos dígnate señor acoger el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la inmaculada concepción de la santísima virgen maría y así como profesamos que tu gracia la preservó a ella de toda mancha de pecado concídenos por su intercesión ser liberado de todas las culpas por jesucristo nuestro señor antífona gloriosas realidades se pregonan de ti maría porque de ti nació el sol de justicia cristo nuestro dios oración después de la comunión el sacramento que recibimos señor dios nuestro repare nosotros las heridas del pecado del cual preservaste singularmente a virgen maría en su inmaculada concepción por jesucristo nuestro señor amén lección divina oremos inmaculada madre de dios reina de los cielos madre de misericordia abogada y refugio de los pecadores he aquí que yo iluminado y movido por las gracias que tu maternal benevolencia abundantemente me ha obtenido del tesoro divino propongo poner mi corazón ahora y siempre en tus manos para que sea consagrado a jesús amén lectura el evangelista lucas sitúa el comienzo de su narración en el ambiente de la anagüín los pobres del señor o sea aquellos que se someten con gusto a la voluntad de dios firme en la fe que el señor le dará la salvación en el tiempo oportuno a los anagüín el señor promete enviar al mesías esta promesa en jesús de nazaret que entrando según su costumbre el sábado en la sinagoga proclama que la promesa de dios pronunciada por medio de isaías se ha cumplido en él sólo los anagüín pueden recibir del hijo de jose el carpintero y de maría la alegre nueva de la salvación los otros desgraciadamente se escandalizan de él el señor se revela en lugares humildes y es acogido por gente humilde de las que a juicio de los hombres no puede venir nada bueno a maría se le invita a gozar alégrate llena de gracia el señor está contigo la presencia del señor en medio de su pueblo es ocasión de gozo porque la presencia del señor lleva salvación y bendición el saludo e invitación del ángel está dirigido a todo el pueblo de dios en la persona de maría por lo que todo el pueblo de dios está llamado a gozar y alegrarse en el señor en su salvador es el gozo mesiánico que se anunció a todos griten de gozo y alegrense habitantes de sion porque grande es en medio de ustedes el santo de israel exulta hija de sion da voces jubilosas israel y regocíjate con todo tu corazón hija de jerusalén el señor ha revocado los decretos dados contra ti y ha rechazado tu enemigo el rey de israel es el señor en medio de ti tú no verás ya más el infortunio para meditar establezco hostilidades entre tu estirpe y la de la mujer el primer libro de la biblia cuenta de un modo poético y popular el origen del mundo y la humanidad lo principal que quiere afirmar es que el inicio de todo del cosmos y de la familia humana es idea iniciativa de dios hoy leemos las consecuencias del primer pecado de la humanidad que ha quedado herida y ha perdido el equilibrio y armonía iniciales es vivo y expresivo el diálogo adán echa la culpa a eva eva a la serpiente y la serpiente recibe de dios el castigo de tener que arrastrarse por tierra el génesis interpreta como consecuencia del pecado y castigo de dios lo que sucede de negativo en la vida natural que el hombre tenga que ganar el pan con el sudor de su frente que la mujer sufra dolores en el parto y que la serpiente sea un animal que sea arrastrada por tierra pero dios no cierra del todo la puerta ya en el momento de la primera caída anuncia la salvación establezca hostilidades entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya aparece una mujer en el horizonte de la salvación maría la que va a ser en verdad madre de los vivientes porque obedeció a dios no como eva que le desobedeció alégrate llena de gracia el señor está contigo la cena de la anunciación a maría una de las más hermosas y significativas del evangelio la leemos varias veces al año porque siempre nos parece expresiva e interpelante para nosotros como un símbolo del diálogo de dios con la humanidad en la historia de la salvación la iniciativa es de dios que actúa por su espíritu y envía como salvadora a su hijo jesús pero esta iniciativa de dios encuentra la respuesta de una humilde jovencita de israel que ha sido la elegida la llena de gracia que se muestra plenamente abierta la palabra y disponible para la misión encomendada y que así sin saberlo ella se convierte en la representante de todas las personas que tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento han sabido responder sí a dios hágase en mí según tu palabra la mujer que supo decir sí a dios al sí absoluto y gratuito de dios a maría ella respondió con su sí que también se puede decir que es el sí de todos nosotros aquí se empieza a dibujar el admirable retrato de esta humilde mujer que luego a lo largo de su vida seguirá contestando a dios si hágase en mí otras circunstancias más difíciles su sí hace perfecto eco a la actitud de cristo en su encarnación vengo a ser tu voluntad el anuncio del ángel y el amén de maría no evitaron que luego en su vida tuviera ella dificultades y oscuridades pero fue fiel hasta llegar a la escena cumbre de la madre que se mantiene presente recia silenciosa pero creyente al pie de la cruz donde está muriendo injustamente su hijo por eso se nos presenta como la mejor maestra para todos los que en la historia han dicho y siguen diciendo sí a dios personas que probablemente no lo veían todo claro que pasaban por dificultades pero se fiaron de dios y dijeron con decisión como maría hágase en mí según tu palabra reflexionemos ha terminado en cristo para siempre la enemistad generada en los orígenes de la creación expresamos con todo nuestro ser la alegría y habernos encontrado con cristo y su salvación oremos señor gracias por darnos a maría como madre y modelo de nuestra vida contemplar su gozo su actitud de acogida y aceptación su humildad nos motivan a exclamar con gozo enos aquí señor amén